en el siguiente vídeo les vamos a mostrar cómo cambiar el interruptor de marcha atrás ubicado en el motor en la caja de marchas ya que la marcha atrás la luz del piloto trasero no se enciende entonces lo primero que hicimos fue desmontar el piloto para comprobar el estado de la bombilla por si se ve por si estaba fundida y nada la bombilla estaba correctamente entonces lo que nos quedaba por comprobar era el interruptor que va en el motor y hemos visto que no funcionaba y hemos comprado uno nuevo y luego vamos a mostrar cómo realizar el cambio una operación rápida y sencilla y ahora les vamos a mostrar cómo debemos realizar el cambio aquí les vamos a mostrar dónde se encuentra el interruptor iríamos directamente a la caja de marchas ubicada aquí y el interruptor está justamente aquí debajo de los cables el interruptor está justamente en la parte delantera a simple vista con el capó abierto ya se ve tan sólo tendríamos que quitarle el conector que lleva y desenroscar con una llave hexagonal no se ve muy bien ya que está algo lleno de grasa una vez retirado el sensor este es el viejo no funciona y este es el nuevo que hemos comprado y ahora vamos a ponerlo ya comprobar su correcto funcionamiento el conector es el mismo la forma cambia un poco pero claro porque es de otra marca diferente pero funcionamiento es el mismo y nada vamos a proceder a montarlo y comprobar su correcto funcionamiento solo hay que enroscarlo la tuerca que lleva es una tuerca hexagonal del número 22 está en un sitio bastante difícil para poder apretarlo por eso primeramente lo enroscaremos todo a mano y para rematar ya usaremos o la carraca o una llave larga para llegar sin problema una vez ya hemos instalado el interruptor de marcha atrás tan sólo nos quedará comprobar el funcionamiento correcto de la bombilla a ver si se enciende correctamente o no y una vez instalado el interruptor de marcha atrás ya podemos comprobar su correcto funcionamiento y